El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Ya va, ya va. Voy. Ey, hola, Luis. Adelante, pasa. Ey, ¿qué tal? ¿También no estás listo? No, no, todavía no. Espera, hombre. Espabila, que vamos tarde. Mira, sal fuera a la terraza de atrás y tráeme las calderas. ¿La caldera? Sí, sí, está ahí fuera, para que les dé el aire. Sí, sí, ya, ya, lo normal. ¿Dónde se suele tener una caldera? Pues eso, tráemelas mientras yo preparo las barritas y los geles. ¿Qué te hace este hombre? Luis, ¿qué haces? Estoy con la caldera. ¿Qué demonios? Espera un momento. Ale, aquí tienes. La caldera. Pero insensato, las calderas, las Bruce Caldera, no la caldera de la calefacción. Serás de porro. Ven aquí, ven aquí, que te voy a dar una paliza. Pero hombre, no te pongas así. Que no me pongas así, ven aquí, no es que el pez. Bienvenido, bienvenida un martes más al Laboratorio de Juan, tu podcast de material de trail running. Pero antes de empezar, permíteme que te dé las gracias por la gran aceptación del podcast de la semana pasada, en el que contaba mi experiencia en las 100 millas de la Ultra Tarragona, donde hice mis reflexiones y en el que de alguna manera expresé mis sentimientos después de una carrera de 100 millas. La verdad es que el feedback ha sido muy bueno, tanto por escuchas y descargas, como por los comentarios en las diversas redes. Así que te agradezco mucho esa atención, todos los comentarios y felicitaciones. Por lo tanto, de nuevo, muchas, muchas gracias. Venga va, dicho esto, vamos ya con el contenido de hoy. Como has visto en el título del programa, hoy voy a analizar las Bruce Caldera, que llega a su quinta generación. Una zapatilla que utilicé en su segunda generación y que la verdad me gustó mucho. Me gustó como zapatilla de entreno para rodar por ciudad o pistas de tierra y senderos sin demasiada dificultad. En el caso de la segunda generación, me gustó en general el concepto. Es decir, una zapatilla con unos perfiles medios y un drop de 4 milímetros. Era una zapatilla que se quedaba justo en los 300 gramos de peso, mi número 44, y que tenía el buen tacto de las Brooks de asfalto con un taco que no permitía demasiados alardes en terrenos complicados, pero que en un concepto, digamos, todo uso, encajaba muy bien. Con la Caldera 4 y más concretamente con esta quinta versión, sí que ya hubo o ha habido un cambio total en todos los sentidos. Ahora tenemos un perfil más alto, sí que mantiene el drop 4, pero los perfiles suben hasta los 28-32. Es decir, la misma altura de la Hoka Speedgoat 4. Por tanto, es una zapatilla con muy poca flexibilidad precisamente por esos elevados perfiles. Por lo tanto, tenemos ahora sí un salto hacia el maximalismo por parte de Brooks, que deja a la Cascadia 15 como un modelo realmente versátil, pero para entrenos largos, carreras de ultradistancia y para perfiles de terreno algo más técnicos, ya que la Cascadia añade un punto más de estabilidad al sostenerse en sus cuatro característicos pivotes y además añade la protección antirroca, que en este caso la Caldera 5 no incluye. Primero, por la filosofía del propio modelo. Y segundo, porque con sus perfiles, a priori, tampoco es necesario. Yo desde luego no encuentro a faltar el Rock Plate. ¿Pero a qué tipo de corredor o corredora va dirigida esta zapatilla? ¿A qué tipo de perfil o usuario? Pues yo propondría este modelo para aquel corredor o corredora al que, por ejemplo, también le encajase la Salomon Sense Raid 4. Es decir, ese corredor que durante la semana pueda entrenar dentro de la ciudad o en una zona verde dentro de la ciudad. Por ejemplo, se me ocurre el Parque del Retiro en Madrid o el Parque de la Ciudadela en Barcelona. Es decir, el deportista que con un tipo de zapatilla quiera abarcar el mayor rango posible de uso, ya sea, como digo, en terreno urbano, entre semana por cuestión de tiempo, pero que el fin de semana sí que se escapa al monte y su terreno no es demasiado exigente. También la recomendaría para el corredor que busca una horma amplia, posiblemente porque utiliza plantillas y con este modelo no tenga problema para encajarlas en su interior, y también para el usuario que posiblemente busca una experiencia de carrera suave, que busca un modelo amortiguado, bien porque no busca o no obtenga unos ritmos altos o porque prioriza la comodidad por encima de todo. También la recomendaría, como no, para aquel corredor que viene del asfalto y quiere probar en montaña, ya que tendrá unas sensaciones con la zapatilla que no le serán desconocidas si viene del asfalto y más si ya es usuario de Bruce y, por ejemplo, utiliza la Ghost 13 o Glycerin 19. Con este modelo no se va a encontrar una zapatilla rígida en cuanto a protecciones, como por ejemplo la esportiva, y va a tener prácticamente el mismo peso que sus hermanas del catálogo de asfalto. Bien, ahora sí, tenemos claro el perfil de usuario, a quien iría dirigida, en mi opinión, y ahora vamos con el tipo de terreno. ¿Qué podemos hacer con esta caldera? ¿Dónde podemos meternos? ¿Y dónde podemos correr con ella? Bien, primeramente, tengamos en cuenta que la configuración de la suela en cuanto a taco es bastante sencilla. Es más, una primera impresión de taco débil y algo pobre. Y aquí yo creo que simplemente hemos de ubicarla bien. Es decir, es un modelo que por pistas compactas y desniveles no demasiado bestias va a funcionar muy, muy bien. Aquí el objetivo es tener un grip razonable en ese tipo de terrenos. Sí que es cierto que el taco es poco abundante y muy espaciado, con una estructura, digamos, como si fuese una letra L, que está, digamos, en posición transversal en el sentido de la marcha, de modo que opone resistencia en los deslizamientos frontales. Por ejemplo, en una bajada si tenemos tierra gruesa va a deslizarse, pero ese taco alargado hará una especie de barrera que va a retener de forma correcta, no de forma rotunda, pero sí correcta. En definitiva, se trata de una zapatilla para rodar de forma fácil y no buscar esos senderos rotos técnicos o complicados. Pienso que es un modelo que situándolo en su terreno funciona muy bien. En cuanto al patrón de la suela, no es continuo de una sola pieza, sino que se divide en cuatro secciones, al estilo hoca, pero que no se ha despegado lo más mínimo en ningún lado. Por lo tanto, en este sentido, en cuanto a fiabilidad, nada que criticar. En una publicación de la semana pasada en Instagram, Domingo Córcoles me preguntaba sobre sus rivales y más concretamente si podría asimilarse a la Hoka Mafate Speed. Pues no, yo creo que no, en absoluto no sería su contrincante. Yo, por ejemplo, por peso, precio y características, la pondría en el grupo de la Nike Pegasus Trail 2, la Salmon Sensei Raid 4 e incluso la Mizuno Daichi 6. Quizás también se le podría asimilar por orma y perfiles a la Merrell Rubato, pero esta última me da más confianza, eso sí, en terrenos técnicos. Aunque sí que es cierto que en peso y precio es calcada la caldera. Recordemos, 310 gramos pie izquierdo, 308 gramos pie derecho y 140 euros de precio venta al público recomendado. Javier Gutiérrez, también en esta misma publicación, comentaba que cada vez se ven más zapatillas con perfiles altos y mucha amortiguación y que ciertamente parece sencillo tener esa amortiguación con un peso contenido, pero que no es tan fácil hacerlas estables y con buen agarre. A ver, está claro que la tendencia en cuanto a modelos de perfil alto sigue creciendo y seguirá así. Incluso en marcas en las que este tipo de zapatillas no tenía cabida, ya que se consideraba que no estaba dentro de su estilo, como por ejemplo Salmon, que para este año tendremos la Ultra Glide, una zapatilla con perfiles altos muy en línea con lo que estamos viendo hoy. Aquí respondiendo a Javier, yo creo que esta caldera es un modelo que tiene un recorrido de amortiguación muy, muy lineal, es decir, es suave y utilizable y agradable en todo su recorrido, sin penalizar en una falta preocupante de estabilidad y por tanto es una zapatilla que no se descontrola. Pero insisto, no son los terrenos complicados sus escenarios preferidos, por lo que en su hábitat la zapatilla funciona muy bien, no te da ningún susto ni amago de torcedura por un exceso de torsión en su chasis. Además, a modo de curiosidad, no es tan ruidosa como la Hoka, es bastante más silenciosa. Y siguiendo con su competencia, sí que es cierto que la Salomon Sense Ride 4 no es tan suave, pero ofrece una pisada más protegida y una suela algo más técnica, que sí nos permite afrontar terrenos más complicados, pero con un tacto más firme y además estamos 9 milímetros más cerca del suelo en los metatarsos. Aunque el diseño del taco de esta caldera me parece algo más efectivo que el de la Pegasus Trail 2, por ejemplo, que es demasiado, digamos, descafeinado y aunque parezca más pretencioso en cuanto a diseño, por decirlo de algún modo, no destaca frente al taco de la Brux. Y para ir finalizando y hacer un resumen rápido, diré lo que me gusta y lo que no me gusta de la zapatilla. Así que, vamos allá. Cosas que no me gustan. Primero, que es muy baja de techo en la parte delantera y notas la presión continuamente, especialmente en el dedo gordo. Si, por otro lado, tienes tendencia a levantar ese dedo gordo, todavía lo vas a notar más. Criticaría la baja durabilidad que le preveo al collarín, ya que con 100 kilómetros ya tienen el Aquiles un roce bastante importante. Por lo tanto, habrá que ver qué tal funciona, qué tal evoluciona sumando más kilómetros. Más cosas. No lo podría criticar como defecto, pero me cuesta lanzarla y bajar de 4 o 10 el kilómetro. Insisto, no es un defecto, porque tampoco es una zapatilla para lanzarse a menos de 4, para eso ya tendríamos la Catamon, por ejemplo. Pero con otras zapatillas de amortiguación similar no me cuesta tanto conseguir ese ritmo. Y aunque la marca sí que defiende el mayor retorno frente a la Cascadia, por ejemplo, yo me noto más rápido con la Cascadia que con la Caldera. Tema lengüeta. No tengo molestia alguna en la lengüeta, pero preferiría un pelín más de grosor como por ejemplo la Cascadia 15 que sin ser exagerado es algo más confortable. Cosas que me gustan. Especialmente el tacto. Me gusta mucho lo lineal que es y el recorrido que tiene tan aprovechable en toda su extensión. Eso ya lo he comentado alguna vez que es algo muy personal y en mi caso es porque me gustan las zapatillas blanditas. Y aquí en concreto el compuesto de la media suela ofrece también unos surcos en el lateral que ayudan a la compresión. Por tanto, además de la suavidad propia del compuesto, el diseño facilita el trabajo de la media suela para potenciar esa sensación de suavidad. La protección en todos los sentidos es más que correcta con unos termoencolados dignos de zapatillas más técnicas y no se le ve ningún despegado por ningún sitio. El Aper está aguantando muy bien y tampoco se le ve estrés en zonas de flexión en un tejido que me gusta más que la anterior versión que daba impresión de ser algo más frágil. Aquí su aspecto es de mayor resistencia, por lo tanto nada que criticar. Si en el apartado anterior de cosas que no me gustan he comentado que la lengüeta es un pelín fina, a su favor diré que está muy bien construida, no se mueve en absoluto ya que va unida a los lados y no sobra absolutamente nada de género que cause arrugas. Sí que me parece un pelín corta en caso de utilizar el ojal adicional pero con la lazada normal la medida es más que correcta. Además añade en la zona media de la cordonera una goma elástica para sujetar el resto de la lazada. Un sistema que es sencillo, ahorra el bolsillito de la lengüeta pero que funciona muy bien a costo de una estética no tan limpia. En conclusión, un modelo para el que le guste rodar a ritmo cómodo con mucha amortiguación por terrenos poco técnicos quizás de baja montaña y con el que incluso pueda rodar por asfalto sin un peso excesivo prácticamente igualando a sus hermanas de catálogo para asfalto y que se posicione en un rango de precio que está siendo muy habitual en zapatillas de gama media alta con 140 euros. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya sabes que puedes dejar tus dudas, comentarios o sugerencias en cualquiera de las plataformas de podcast en mis redes sociales o a través del correo juan arroba el laboratorio de juan punto com muchas gracias y hasta el próximo martes. Y para ti querido y querida finisher que has llegado hasta aquí te dejo con los dos gañanes del inicio del programa. Anda que... ¿Pero cómo te has liado así? Mira... Mira cómo lo has dejado todo. Claro, tú vengas con la caldera, con la caldera. Anda que... Si te llego a pedir las asis trabuco... Bueno... Y recuerda este podcast no es dogma es opinión e información pero la decisión final es tuya.